Estimados estilócratas, bienvenidos a nuestro canal. Luisito Comunica es un influencer y creador del contenido reconocido en todas partes del mundo y con un gran número de seguidores de todas las edades. Comparte sus aventuras alrededor del mundo, su visita a museos, comida, mares y alguno que otro experimento antropológico. Por ello, hoy en Estilocracia, te mostramos algunos tips de la personalidad de este gran influencer y algunos datos curiosos. 1. Luis Arturo Zudec, conocido como Luisito Comunica, es el youtuber más seguido de México y cuenta con 23.739.000 suscriptores. 2. En 2016, fue ganador del premio Storyteller de los Elliot Awards y en 2017 fue nominado a las categorías Icono MIAW del Año y Super Collab en los MTV Millennial Awards 2017, así como el blogger invitado por Google para mapear las imágenes de la plataforma Google Maps en conmemoración de su décimo aniversario. 3. Nació en la ciudad de Puebla y vive actualmente en la Ciudad de México. Aún es soltero y tuvo su formación académica en la UAP, en la Licenciatura de Comunicación. 4. Sus videos tienen un gran éxito por su gran carisma, pero también porque su canal está enfocado a explorar la Ciudad de México y otras partes del mundo desde la visión de un foráneo, además de que visita y hace cosas exóticas y muy llamativas. 5. Las claves para alcanzar el éxito del que ahora goza Luisito Comunica son sencillas y muy efectivas. 6. Habla de una manera casual, juvenil, fácil de entender. 7. Aparece con una playera casual, unos jeans, unos tenis y en ocasiones especiales una chamarra ligera. 8. El contenido va dirigido a todas las clases sociales. 9. El único requisito que necesitas es ser amante de la aventura y tener una gran curiosidad por el mundo que te rodea. 10. Muestra una increíble energía que transmite en cada video y su encantadora sonrisa. 5.5. Por último, hace énfasis en sus sentimientos y hace una pequeña reflexión, que en segundos te ayuda a empatizar con la realidad que está conociendo o platicando en ese momento. Estimado estilócrata, estos fueron los datos curiosos y personalidad de Luisito Comunica. Esperamos te sirva este contenido, si tienes en mente abrir un canal o si te preguntas cómo le hace un youtuber para tener tantos seguidores. Comparte este video si te gustó y no olvides darle like.